Sí, la verdad que sí, ante un tebal tan importante como es Adolfo Jutubrino, se logra un triunfo, como usted dice, categórico, claro, y eso nos deja muy bien en la tabla, nos da muy bien en la tabla, y esperemos que se siga trabajando de la misma forma y se sigan obteniendo triunfos. Ahora en el cuadrangular final, dos partidos jugados, seis puntos, dos partidos ganados. Así es, hasta ahora estamos muy bien, y más que todo jugar contra Audaz y ganar es muy importante, porque Audaz es un equipo fuerte, pero hoy el fútbol lo puso Orensen. Demostrando que tiene un plantel para ser campeón. Bueno, puede ser, hay que ir partido a partido, hoy era esta una final, el próximo partido lo será igual, entonces tenemos que ir partido a partido, no podemos pensar todavía en el campeonato, pero la meta es esa, pero hay que ir partido a partido. Orense por el club, juventud y experiencia también con los refuerzos que usted trajo. Así es, así es, los dos refuerzos de Orense han funcionado muy bien, uno de ellos tiene 22 años, el otro tiene 27, el único pasado que tenemos en el club es el de 27 y que estaba en la cancha. Pero bueno, muy contentos por el resultado y el trabajo de tantos años con la misma plantilla, con los muchachos, eso ahorita está dando sus frutos porque el equipo juega muy coordinadamente. Lo más importante es que están jugando los chicos de la cantera de Orense Porticlub. Eso es, eso es muy importante, hoy lo vimos entrar a Cristian Solano, todos los que están en la cancha son canteranos con excepción de las dos contrataciones, entonces todo eso nos enorgullece pues que los muchachos con trabajo y dedicación están logrando esto. ¿Con cuál gol se queda usted de los tres goles de Orense Porticlub? Con el último creo, creo que con el último porque fue muy bien logrado, se notó la experiencia de Víctor Valle al bajársela tan excelente y también ahí lo vimos a Campa, un juvenil calterano nuestro que se la, que desbordó por izquierda excelentemente bien y terminó la jugada de la misma forma. ¿El mensaje para los hinchas de Orense Porticlub? Que vengan al estadio, que necesitamos más apoyo de ellos, hoy les agradezco también por el apoyo que nos han dado, hoy ha habido un gran número de públicos, pero necesitamos más, necesitamos más porque estos muchachos se lo merecen, ellos están trabajando con cariño, con amor, sudan la camiseta y eso es bonito transmitir a la afición también y que ellos se alegren de ver este trabajo. Saludos a Salseros en el Deporte, gracias por estar aquí cubriendo este importante encuentro y gracias por apoyar siempre a Orense Porticlub. Gracias, creo que se trabajó duro esta semana, se trabajó durante lo planificado, tácticamente analizamos como rival, como a dos octubrinos juegan a cancha, en los tiros de esquina, en los tiros de giro y bueno, creo que la única manera de ganarles ellos era tocando el balón por abajo y eso sucedió hoy día, gracias a Dios hicimos tres goles, que a la postra no da los tres puntos. Se demostró que usted estuvo viendo los partidos con Audaz Octubrino, porque Audaz en la primera etapa estaba goleando, pero nunca se había enfrentado con Arense Porticlub. Bueno, sí, esa es la verdad, yo creo que a veces cuando uno se enfrenta a rivales pequeños, eso afecta muchísimo al jugador y yo creo que lo hemos, hoy de pronto soy un poco reflejado con los horas de Audaz, pero bueno, tienen buen plantel, tienen un plantel exquisito de jugadores, tienen todo, bueno, de pronto ya tuvieron un tropiezo con nosotros y bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir dándole porque esto recién empieza. Qué importante que ustedes ahora dos partidos jugados, seis puntos en la tabla de oposiciones. Importantísimo, importantísimo, estamos en la punta, Audaz es un rival directo, lo dejamos con cinco puntos más atrás, y bueno, hay que seguir trabajando, hay que analizar ahora a cantera del jugón para ver cómo nos presentamos la próxima semana. Profesor, ¿qué indicaciones les dio a los jugadores antes del partido? Las indicaciones eran que no lo dejen jugar mucho a Ruano, a David Ruano, sabíamos que era un jugador importante para ellos, un jugador con mucha experiencia, un jugador con mucha experiencia, es un jugador que cuando la tiene causa muchas sorpresas dentro del área y yo creo que en el primer tiempo pasó eso, en el primer tiempo por ahí puso una pelota por arriba del sombrero y el apostre fue el 2-1 de ellos. Ahora jugando con la cantera y también con los refuerzos, ¿experiencia? Bueno, sí, eso es lo bueno, yo siempre le he dicho que Orense tiene lo mejor de los en divisiones menores, hoy hice debutar a dos chicos que es Jeremy Campa y Cristian Solano, son dos buenos jugadores de 17, 18 años que hoy me ayudaron muchísimo, no se achicaron en ningún momento y bueno, igualmente tengo muchos chicos abajo, me da mucha pena no poderlos utilizar, pero en el fútbol es así, solamente juegan 11 y yo creo que el rato que tengan esa oportunidad, como la tuvieron hoy día Campas y Solano, la van a aprovechar igualmente. Profesor, ahora pensar en el siente rival con más canteras. Sí, como les digo, vamos a analizar esto, vamos a ver si por ahí salimos con los muchachos a comer algo, de ahí desde el día lunes empezar a ver videos también de canteras de jugones, a ver qué tienen y bueno, trabajar durante la semana en eso. Un saludito para toda la hinchada Orense, para que los venga a apoyar cuando estén de local aquí en el 6 de mayo. Bueno, un saludo para toda la hinchada Orense, yo creo que la dirigencia, cuerpo técnico, Jores, estamos haciendo todo lo posible para que el club siga adelante, si Dios quiere este año subir a primera vez, que es el anhelo de todos nosotros y bueno, un saludo para ellos y que nos sigan apoyando.